La única que tiene el derecho y la única que tiene la verdad de las cosas es mi mamá. La hija de Angélica Rivera no se va a quedar de brazos cruzados después de que Cintia Clitvo hablaró de su mamá. Sofía Castro salió a apoyar a su madre, ya que asegura que ni ella, siendo su hija, se atreve a hablar de la vida privada de su progenitora, mucho menos de sus planes a futuro. Y es que a ver, tú como hija, por supuesto no quieres que nada le pase a tu mamá. Y si ves que están hablando mal de ella, así como mamá gallina, también vas a hacer todo lo posible para que dejen en paz a tu mamá. La joven actriz mexicana manifestó su sentir ante diferentes medios de comunicación al estar presente en un desfile de modas, al ser cuestionada sobre los comentarios que hizo la también actriz Cintia Clitvo, sobre la vida privada de su madre y sobre su expareja, el expresidente de México Enrique Peña Nieto. Sofía no se guardó absolutamente nada. Recordemos que en una reciente entrevista, Cintia Clitvo afirmó que supuestamente Enrique Peña Nieto le había puesto el cuerno a Angélica Rivera, a quien mejor conocemos como la gaviota. Es importante mencionar que la actriz es una de las mejores amigas de la ex primera dama. Por esta razón, Sofía, la hija de Angélica Rivera y el güero Castro, respondió acerca de esto lo siguiente. Yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro. Ella es dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar. Además de esto, Sofía señaló a Clitvo por poner nuevamente en los reflectores el nombre de su mamá, sabiendo que la única persona que conoce a fondo su historia y que tiene derecho de narrarla es la propia Angélica Rivera. Por esta razón, Sofía respeta muchísimo la privacidad de su mamá. Además, en la entrevista ella agregó Prefiero mantenerme muy al margen de eso, pero lo cierto es que sí me incomodó la entrevista que hizo Cintia, al exponer tanto a mi mamá. Hace algunos meses, la conocida mala de telenovela Cintia Clitvo dijo que supuestamente ella había sido testigo de cómo Angélica Rivera lloró con muchísima fuerza al saber de esta supuesta infidelidad. En entrevista con Inés Moreno, Cintia Clitvo también había agregado Peña y Rivera tronaron como cualquier otro matrimonio. Él era guapo, era gobernador, era un hombre con poder que la podía proteger y tener con sus hijas. Ya calmando un poco las aguas, los medios de comunicación cambiaron el tema de Sofía y la cuestionaron acerca de su noviazgo. Sofía aseguró que por el momento no tiene planes de boda con su pareja Pablo Bernot, pero sí afirmó que se encuentra extremadamente feliz. Con sus propias palabras, la hija de Angélica Rivera mencionó En los últimos años, mucho se ha mencionado el nombre de Angélica Rivera, ya sea en noticias, historias, rumores y millones de especulaciones. Aproximadamente cada mes podíamos escuchar una nueva noticia, de que por fin Angélica regresaría a la televisión. Por ahora se sabe muy poco de la vida privada de la actriz, pero en varios medios de comunicación su familia ha mencionado que se encuentra perfectamente bien. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye.